La ciudad colombiana de Cartagena de India celebra su cumpleaños 483. Paraguay trabaja para legitimar lengua guaraní en espacios públicos. Un grupo de estudiantes mexicanos crean robot autómata para competencia de la NASA. Crean en Michoacán, México, ladrillo sustentable con residuos y baba de nopal. Y les recomendamos ampliamente el tema que les tenemos preparado en esta emisión en nuestra sección de reportaje. Con el gusto de saludarlos, les damos la bienvenida a Horizonte Iberoamericano, el espacio informativo del ILSE. Quédense con nosotros en los siguientes 30 minutos, que tendremos mucha información de tecnología, medio ambiente y salud en Iberoamérica. ¡Iniciamos! Cartagena de Indias, Colombia, es una ciudad con un gran acervo cultural e histórico. Y durante estos días se vistió de fiesta por su aniversario número 483. Conozcamos los detalles en la siguiente nota. Cartagena de Indias cumplió el pasado 1 de junio 483 años de su fundación. La ciudad, que es famosa por sus murallas coloniales, además de la conservación de castillos y otras antiguas construcciones, fue celebrada entre conciertos de grupos folclóricos y otras festividades. Las celebraciones organizadas por sus habitantes incluyeron caravanas, además de exposiciones sobre sus valores patrimoniales y presentaciones de agrupaciones musicales dedicadas a cultivar géneros típicos como la cumbia y el vallenato. La preservación de las construcciones pertenecientes a la época de la dominación española son importantes, ya que conforman una barrera protectora para la localidad. Este es un caso único en América Latina, comentó el arquitecto Fernando Carrasco, académico de la Universidad de los Andes y director de la Asociación Pro Rescate de Archivos de Arquitectura, de la cual es miembro fundador. En la antigüedad, tanto las murallas como el castillo de San Felipe, los bastiones y fuertes de la bahía interior, conforman el conjunto monumental que data del siglo XVI y fue construido para proteger a la población de los ataques de corsarios, piratas y otras invasiones foráneas. En el Caribe perduran ruinas de esas edificaciones ideadas para resguardar a los poblados y sus habitantes, pero Cartagena de Indias es un ejemplo sin par, que continúa vivo, subrayó Carrasco, luego de explicar que las frecuentes embestidas de filibusteros y otros marineros determinaron la concepción arquitectónica y urbanística en esa zona. En Paraguay, instituciones lingüísticas buscan nuevas estrategias para preservar y difundir el guaraní, su principal lengua indígena. Esta es la información. Entidades culturales y lingüísticas de Paraguay confirmaron su disposición para definir estrategias que ayuden a posicionar la lengua guaraní como lengua oficial en espacios públicos, instituciones y otros ámbitos, informó recientemente la Agencia de Información Paraguaya. Con tal objetivo, el Ministerio de Educación y Cultura, la Academia de la Lengua Guaraní y la Secretaría de Políticas Lingüísticas elaborarán un plan de normalización en la preservación de la lengua guaraní. La ministra de la Secretaría de Políticas Lingüísticas, Ladislá Alcaraz, señaló que ese proceso de reivindicación del guaraní en el país es muy necesario. Explicó que dicha lengua es bastante común de forma oral, sin embargo, en lo escrito, su uso es incipiente o nulo, por lo que es un gran desafío lograr su visibilidad en la población. El historiador Miguel Colman explicó que el dialecto aborigen es el lenguaje del pueblo, mientras que el castellano ha sido usado tradicionalmente por las clases acomodadas. Se estima que el 85% de los paraguayos hablan el guaraní, sobre el 73% que domina el español. La hemorragia obstétrica es una complicación que se presenta en la segunda mitad del embarazo y en México es la segunda causa de muerte materna. A fin de combatir esta problemática, la empresa mexicana Biocor Labs desarrolló un balón inteligente intrauterino. Este dispositivo consiste en un sistema de control y comunicación mediante protocolos como Wi-Fi y Bluetooth, además de estimulación inteligente. Al colocarlo en el interior del útero, el sistema activa una bomba que se infla con solución salina, bloqueando la hemorragia. Por otra parte, el sistema transmite los datos e información recabada a un dispositivo móvil o equipo médico. Esto ayuda a que los especialistas tengan información en tiempo real y puedan actuar de forma rápida. Normalmente, el útero se contrae y deja de sangrar. Sin embargo, existen mujeres que por diferentes causas no realizan esta contracción y mantienen sangrados abundantes, lo cual provoca un estado de shock. Estamos convencidos de que nuestro dispositivo permitirá tratar de manera eficaz este problema, salvando vidas de muchas mujeres, señalan los investigadores. Más de 40.000 devotos del Señor del Gran Poder danzaron hace unos días durante 15 horas en una jornada que llenó de folclor las principales calles y avenidas de La Paz, capital de Bolivia, durante la denominada Fiesta Mayor de los Andes. Miles de personas siguieron de cerca la exhibición que presentaron las 67 fraternidades como homenaje a la cultura boliviana y tributo a sus tradiciones. Este año, los grupos de Morenada resultaron los más aclamados, no solo porque es la danza más popular entre los paseños, también por la manera fastuosa con la que presentaron su participación. Cada año se presentan novedades y el 2016 no fue la excepción. La moda es una fusión de elementos culturales y artísticos para ofrecer un producto novedoso. Uno de los exponentes más reconocidos internacionalmente es el dominicano Oscar de la Renta. Oscar de la Renta nació en Santo Domingo, la capital dominicana, en 1932. A los 18 años se traslada a Madrid, España, para estudiar pintura. Sin embargo, pronto se percata de que su verdadero interés está en la moda. A partir de entonces, colabora en Europa con algunos de los mejores diseñadores internacionales como Antonio Castillo o Cristóbal Valenciaga y es en 1965 cuando funda su propia compañía en Nueva York. Entre sus logros está el haber ocupado dos veces el cargo de presidente del Consejo de Diseñadores de América en las décadas de los 70 y 80, además de haber sido el primer latinoamericano en diseñar para una empresa francesa, en este caso, la prestigiosa firma Pierre Balmain, en 1993. Oscar de la Renta falleció el 20 de octubre de 2014 a los 82 años de edad a causa del cáncer, pero su nombre sigue presente en el mundo de la moda y el diseño. Un grupo de jóvenes estudiantes suman esfuerzos interdisciplinarios para crear un robot único en México, el cual será llevado a un importante evento en la NASA. Estos son los detalles. Durante casi 10 meses, uno de los laboratorios del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y Sistemas de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, se convirtió en el hogar de 13 estudiantes de las Facultades de Ingeniería y Contaduría y Administración, además de un alumno del Instituto Politécnico Nacional, IPN, quienes fueron los responsables de desarrollar el rover, un robot recolector autónomo. El robot, que fue creado haciendo uso de tecnología espacial, actualmente se encuentra en el Sample Return Robot Challenge 2016 de la NASA, una justa donde compiten 25 universidades de todo el mundo. Juan Carlos Mariscal Gómez explicó que el robot, de 30 kilogramos de peso, contó con todos los lineamientos que pide la NASA para participar en la contienda, como simplicidad en el diseño y una manufactura sencilla de los componentes. El diseño es completamente nuevo. Es un rover de cuatro ruedas que nos va a ayudar a trasladarnos a los puntos estratégicos, resaltó a su vez César Augusto Serrano Baza, estudiante del IPN. El autómata UNAM Space fue diseñado para buscar una muestra. Una vez ubicada, traza la ruta por medio de algoritmos para recogerla y después la deposita en un contenedor. Para cumplir con el objetivo de la exploración, los alumnos colocaron en el rover cámaras web convencionales, a las cuales se les implementaron algoritmos de visión artificial y de búsqueda. Una de las novedades que presenta el autómata es el sistema de levantamiento con rieles curvos, los cuales permiten bajar y subir la pinza de forma más fácil, para poder levantar muestras de entre 5 y 10 kilogramos. Además, cuenta con cuatro motores encargados de la tracción, lo que le facilita alinearse con la muestra. Pero una de las limitantes que los estudiantes encontraron a lo largo de este recorrido de ingeniería espacial fue la falta de recursos, pues los apoyos de la UNAM y de empresas privadas no fueron suficientes para solventar los gastos del robot. Ante la escasez de recursos, los alumnos decidieron crear el robot a partir del rediseño del rover, un autómata con el que concursaron en la edición pasada, y del cual reciclaron varias piezas como motores y etapas de potencia, entre otros. En la reconstrucción del rover, los alumnos gastaron cerca de 200 mil pesos, de los cuales cada integrante aportó cerca de 5 mil pesos. La primera fase del concurso tuvo lugar en las instalaciones del Worcester Polytechnic Institute de Massachusetts, del 6 al 11 de junio, en la que el robot tuvo que ubicar y recolectar en media hora dos muestras. La segunda etapa se llevará a cabo del 2 al 5 de septiembre, y aquí el robot deberá recoger más muestras en un tiempo de dos horas. El proyecto UNAM SPACE nació en 2012 como una iniciativa estudiantil para participar en las competencias de la NASA a través de la robótica de ingeniería espacial mexicana. El muralismo debe ser para el pueblo, para la comunidad, precisamente para transmitir y difundir nuestra identidad, porque el muralismo debe de ser a la vista de todos, no debe estar encerrado. Este es el juego de Santa Cruz Acalpísca, en Xochimilco. Ahorita estamos haciendo un mural aquí sobre la Avenida México, en la Primaria Coaylama, en la parte exterior. Para realizar este mural y llegar aquí a todo de Santa Cruz Acalpísca, hubo una persona que me invitó. Yo aquí vine a hacer una exposición de Día de Cuentos, y yo conocí a Alfredo Ortega Merquiades, que él fue el de la iniciativa de plasmar un mural en su pueblo que hablara sobre la grandeza de la historia. El proyecto del mural surge de la siguiente forma. Yo llevo 15 años defendiendo una zona arqueológica que tenemos aquí, y unas muchachas que estudian patrimonio se acercaron también con nosotros para hacer un estudio acerca de por qué la zona arqueológica estaba abandonada, y ellas concluyeron que el 5% de la población, que aquí en el pueblo somos alrededor de 22 mil personas, conocen la zona arqueológica. Eso nos preocupó mucho, y entonces de ahí hicimos un estudio junto con Edgar para ver qué es lo que íbamos a plasmar en este muro. Este mural habla sobre la llegada de la cultura xochimilca a la cuenca Azuz. Es cuando los primeros habitantes empiezan a permear todo lo que es la cuenca y se empiezan a asentar hasta que, bueno, hasta que llegan la cultura xochimilca. Y después, en la otra etapa del mural, se va a hablar sobre las tradiciones y costumbres del pueblo de Santa Cruz Acalpizca, precisamente. En eso consiste el mural Códice Acalpizca. Entonces concluimos que debíamos de plasmar el origen, la historia y las costumbres y tradiciones de nuestro pueblo, ya que eso nos da una identidad, y es lo que se está perdiendo aquí en Santa Cruz Acalpizca y en los pueblos originarios de la región sur del Distrito Federal. Al inicio la gente se resistía porque decía que era una inversión pues que no iba a surtir ningún fruto, ¿no? Hubo mucha resistencia ante este proyecto, pero fuimos convenciendo a la gente y la gente con mucho gusto ha tomado este proyecto y hoy, en la actualidad, no es mucha la gente que ha apoyado, pero con mucho gusto está apoyando este proyecto porque de alguna manera se ven reflejados, nos vemos reflejados toda la comunidad en esto, que es parte de nuestra historia y que lo traemos muy dentro, ¿no? y que no lo vemos, pero sí lo sentimos. Entonces se decidió trabajar con la comunidad para hacer este mural, por eso se le llamó muralismo comunitario, entonces la gente aporta, hay una alcancía y un letrero donde la gente aporta, entonces así pasa la gente, me trae un botecito de pintura, me deja un poco de dinero para comer o para los pasajes y es así como se ha ido construyendo, con la ayuda de la comunidad, la misma comunidad lo respeta, ya lo ve como suyo, si tú ves, pues no está grafiteado y pues bueno, el pueblo se ha apropiado de su muro, de su historia y aparte, pues le ha costado. Entonces nosotros como originarios de este pueblo, pues estamos interesados en eso, en rescatar nuestra cultura y nuestras tradiciones para que no se pierdan y transmitirlas a nuestras generaciones y por medio de este mural, pues queda plasmada nuestra historia, ¿no? Entonces es bueno que tengan esto para que los niños se den cuenta de cuál es nuestro origen, cuál es, cómo es nuestra cultura y cómo llegó a este espacio la cultura xochimilca, la debo xochimilca. El mural, mira, el mural es como que el... nada más es el pretexto, porque realmente lo que se teje alrededor del mural son cosas mucho más profundas que tienen que hablar precisamente con la identidad de la comunidad. Entonces nosotros estamos tratando sí un tema que es de ellos, además hasta desconocen, porque mucha gente de aquí pues no sabe ni de dónde vienen ni quiénes son, ¿no? Entonces es bien importante hacer este tipo de proyectos, sobre todo en la calle, porque va a llegar a todos, llega a miles de personas. Estamos en una etapa o en un tiempo donde los medios de comunicación han sido tan acelerados, tan mal dirigidos, que se necesita este tipo de proyectos en las calles. porque yo siento que cuando llegamos a entender que mediante el muralismo podemos hacer grandes cosas, yo sé, se modifica algo en serio en el pueblo, en la comunidad, donde se hace eso. Necesitamos más unificación, que nos unamos como pueblo, porque tenemos una identidad, una identidad que no la tiene cualquiera, tenemos una cultura propia, tenemos un centro ceremonial, cuailama, que es único en el Valle de México y que no le damos la importancia, hay que documentarnos más, o de hecho nosotros estamos documentando a la gente con los eventos culturales que hacemos, para que vean la importancia que tiene nuestro pueblo como un pueblo originario y como un asentamiento prehispánico muy importante del Valle de México. Unir, yo siempre he hablado de unir, porque siempre nos dividen cuestiones políticas, cuestiones religiosas, cuestiones de ideas, pero aquí lo que se trata es de unir, es unificación. Mis manos sirven simplemente como los transmisores del inconsciente social, no soy el artista o el yo, porque este muro se ha estado construyendo con mucha gente, con algunos grupos que han estado, se han desvanecido, otros han llegado, pero así es, pues aquí no hay ninguna permanencia, porque la historia así se construye, con diferentes actores, y es lo que a veces que no entendemos, porque queremos ser protagonistas siempre de una historia, en vez de ser parte, ser actores de esa historia y abonar nuestro granito de arena. En España, el rey Felipe VI inauguró hace unos días una importante exhibición que presenta el Museo del Prado en Madrid, en conmemoración de los 500 años de la muerte del artista holandés Jerónimo's Post, El trabajo de El Bosco se caracteriza por sus escenas apocalípticas, en ellas se retrata la lucha del hombre contra la tentación. En sus obras se pueden observar los contrastes con escenas simílicas del paraíso y criaturas monstruosas, provocando en los espectadores distintas sensaciones a las obras. Es por ello que los amantes del arte han quedado fascinados por esta propuesta artística. La exposición se centra en sus críticos principalmente El Jardín de las Delicias, El Carro de Heno y Las Tentaciones de San Antonio Abad. En México, la Dirección General de Desarrollo Curricular de la Secretaría de Educación Pública creará la Dirección de Investigación, la cual tendrá como objetivo recopilar, sistematizar y utilizar los resultados de investigaciones realizadas en otros centros para implementarlos en las escuelas, explicó la Directora General de la Dependencia, Elisa Bonilla. Adicionalmente, reveló que los nuevos planes y programas de estudio de Educación Básica estarán alineados con los de las escuelas normales, indicando que se realizarán foros de consulta de los mismos. Hay que insistir en que los nuevos profesores egresen de las escuelas normales, pues ahora estarán alineados con la nueva currícula, puntualizó. Finalmente, consideró necesario reconocer la gran diversidad que el país tiene, por lo que señaló que es imposible aplicar de manera general los cambios en materia educativa frente a esta gran pluralidad. Como parte del Año Dual Alemania-México, la Nación Europea trajo a la capital mexicana el Túnel de la Ciencia, una de las muestras científicas más importantes a nivel mundial a fin de fortalecer el conocimiento y los lazos entre los dos países. El World Trade Center de la Ciudad de México fue la sede elegida para esta exposición que finalizó el 19 de junio. El Túnel de la Ciencia, que ha llegado a más de 10 ciudades en el mundo, es organizado por la Sociedad Max Planck, la fábrica de los Premios Nobel de Alemania y fue traído a México como parte de la expo Hecho en Alemania, destacó el coordinador de dicha exposición, Gerhard Reuss. Resaltó que se trata de una muestra científica sobre las novedades y avances en la materia que se llevan a cabo en el país germano y, a través de túneles, se ha conformado una muestra espectacular y reconocida en todo el mundo. El túnel constó de ocho segmentos, cada uno dedicado a una rama científica para completar un recorrido con objetos, ilustraciones, entrevistas, películas y los espacios de realidad aumentada que forman una red de interconexión para mostrar las fronteras del conocimiento humano. Reuss dijo que haber traído esta instalación a México ha sido una contribución a la educación profesional de la juventud mexicana, además de otras actividades y programas que ya se están organizando entre ambas naciones en programas de capacitación dual como el fomento de intercambios de estudios. Hoy en el estudio de Horizonte Iberoamericano nos visita la profesora Dominique Petrich, quien es chelista egresada del Conservatorio Nacional de Música y del Centro Cultural Olín Yolistli y que actualmente y desde hace 24 años es chelista de la Orquesta del Teatro de Bellas Artes. Paralelamente estudió métodos de didáctica musical y hace 15 años inició el proyecto infantil y juvenil Hacemos Música, que ha sido un espacio alternativo de educación musical abierto. Por eso, hoy viene a hablarnos sobre la importancia de la educación musical en el desarrollo de los niños y los jóvenes. ¿Qué tal? Bienvenida. Muchas gracias. Muy contenta de estar aquí. Me gustaría comenzar preguntándole ¿qué papel tiene la música en el desarrollo de los niños y de los jóvenes? Claro, me gusta mucho empezar la plática con este tema porque para mí la música es como un ingrediente mágico que no solo beneficia a niños y jóvenes sino a los adultos también porque tiene muchísimos beneficios. Facilita las habilidades intelectuales como son la memoria, la concentración, la conexión entre ambos hemisferios, algunas conexiones cerebrales que tienen que ver con el desarrollo o con el pensamiento matemático. entonces de alguna manera a los niños que estudian música o que practican algún instrumento les ayuda mucho también en su rendimiento escolar por un lado y por otro lado las capacidades físicas también. La música ayuda a tener coordinación, coordinación motriz, desarrolla la motriz gruesa, la motriz fina. si pensamos como ejemplo en un niño que toca la batería y que está utilizando sus dos brazos y sus dos piernas de manera independiente pensando en cuatro ritmos a la vez. Y hablando de estas habilidades ¿qué rasgos de la personalidad humana y la conducta se ven beneficiados a través del conocimiento y la apreciación de la música? En este sentido psicológico y emocional en los niños y en los jóvenes la música es una actividad que enseña por ejemplo el trabajo en equipo, el sentimiento de pertenencia a un grupo y por supuesto desarrolla cosas muy importantes de creatividad de imaginación y la sensibilidad sobre todo sensibilidad no solo a la música a las artes sino una sensibilidad al entorno la relación entre las personas. ¿Y de qué manera contribuye a la inserción de los niños y los jóvenes? Bueno, también es un tema muy importante porque cuando los jóvenes o los niños encuentran en la música una actividad que les absorbe gran parte de su día y de su concentración y que les gusta porque además bueno, hacer música es un gozo y una fuente de placer y de hecho en muchos programas sociales se ha utilizado la educación musical como un programa social importante. Me gustaría que nos comentara o que nos hablara sobre su proyecto Hacemos Música Bueno, Hacemos Música empezó hace 15 años empezó cuando después de haber dado clases en muchas otras instituciones grandes y pequeñas como un grupo de niños muy pequeñitos con clases de iniciación propiamente y estos niños fueron creciendo y mostrando algún interés por aprender algún instrumento entonces se acercaron también maestros colegas músicos maestros profesionales con mucha experiencia profesional y también otros maestros muy jóvenes con casi nada o con ninguna experiencia pero aportando mucha energía nueva mucho entusiasmo y entonces ha sido un proyecto muy interesante y muy bonito porque es no es como una escuela con una metodología cerrada o una academia en donde los niños nada más van a su clase de instrumento sino que es una alternativa en donde se acercan niños, jóvenes adultos de manera muy abierta y nosotros hemos ido adaptándonos a como se vaya necesitando o a como el grupo se vaya desarrollando han llegado con nosotros jóvenes que se quieren preparar para entrar a las escuelas profesionales y nosotros les damos las bases los preparamos y también han llegado niños o jóvenes que solo quieren la música como una actividad extra aparte de lo que hacen algunos de los niños que entraron con nosotros se quedan por muchos años y es como una afición y un placer ir otros han ido a sus carreras universitarias y luego regresan han venido con nosotros incluso adultos profesionistas que quieren encontrar en la música una herramienta paralela para su vida ¿Quiere agregar algo más? Solo platicar que parte de este enriquecimiento que se dio por los distintos proyectos en los que participé una de las cosas que se ha dado en este proyecto de Hacemos Música es por ejemplo una especie de comunidad de aprendizaje en el que chicos que han venido con nosotros de situaciones sociales o económicas difíciles o diferentes y se han integrado a nosotros y a su vez han aportado y se van a enseñar el instrumento que han aprendido en otras localidades entonces hemos hecho una conexión importante y bueno nada más invitarlos a que si quieren integrarse a este proyecto Hacemos Música se pueden comunicar a mi teléfono celular abierto para todo el mundo muchas gracias Muchas gracias a la profesora Dominique Petrich por habernos acompañado continuamos Investigadores mexicanos de Michoacán crearon un ladrillo sustentable que incluye un ingrediente muy característico del país como lo es el nopal veamos los detalles en la siguiente nota En el Instituto Tecnológico Superior de Tacámbaro en Michoacán, México presentaron un ladrillo sustentable que es ligero resistente térmico y aislante del ruido no requiere de un proceso de cocción y es elaborado a partir de residuos sólidos urbanos suelos erosionados y mezcla líquida de musílago mejor conocido como baba de nopal El doctor Jaime Guillén Aparicio profesor investigador de esa institución explicó que a pesar de que este ladrillo es tres veces más ligero que el convencional tiene alta resistencia pues puede soportar una compresión de 12 toneladas cuando un ladrillo rojo convencional resiste 4 además de que su grado de absorción de humedad es de 30% lo que incide en su fácil manejo además de sus propiedades térmicas este ladrillo es aislante de ruidos lo que puede ser de gran utilidad en condominios y lugares en donde las casas se encuentran separadas únicamente por una pared por otra parte permite que el proceso de producción sea más barato y rápido en comparación al proceso tradicional ya que hay un considerable ahorro de combustible además de que se reutilizan residuos sólidos provenientes de construcciones tampoco es necesario que los ladrilleros adquieran nueva maquinaria para su fabricación sino que es posible utilizar la que ya usaban en la elaboración tradicional este proyecto nació de una estancia que realizó Guillén Aparicio en el Instituto de Investigación en Metalurgia y Materiales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo a donde acudieron ladrilleros interesados en que se realizara un estudio de los suelos y los materiales que utilizaban con el objetivo de ahorrar energía en sus procesos entonces explica el especialista surge un área de oportunidad ante la necesidad de sustituir la manera tradicional en que son fabricados la gran mayoría de ladrillos en México lo que acarrea graves problemas ambientales entre ellos la explotación y el consumo desenfrenado de bancos de materiales vírgenes quema de combustibles y daños a la salud tanto de productores como a la población vecina Flor del Espíritu Santo es como llaman los panameños al tipo de orquídea que es su flor nacional conozcamos más de esta planta en el siguiente collage conozcamos más conozcamos más ¡Gracias por ver el video! Si nos manden algún comentario, opinión o sugerencia al correo horizonteiberoamericano.ilse.edu.mx Su opinión es muy importante para nosotros. Se despide de ustedes María Antonia González y Gerardo Bernal. ¡Hasta la próxima!